Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube, YouTube punto com barra Enrique Vázquez, gracias por darle me gusta y gracias por dejar tu comentario, por compartirlo también con tus amigos. Hoy vamos a hablar de diez cosas que llamaron la atención de ella, de la chica de este video, que ella es Stephanie Rolón uno en TikTok y son cosas que también sorprenden mucho a los extranjeros, pero bueno, yo voy a hablar específicamente desde el punto de vista de los hispanoamericanos, cosas que sorprende a los que venimos de Hispanoamérica. Aquí en España, en el caso de ella, me parece que es en Valencia, o bueno, en Valencia, porque recordemos que en Venezuela también hay una Valencia, entonces yo las distingo así, Valencia, la de allá, Valencia, la de aquí, igual que yo soy de una ciudad llamada Barcelona en Venezuela, y distingo la de allá, Barcelona, la de aquí, Barcelona, cosas mías. En fin, vamos a ver qué tiene Stephanie Rolón uno que decirnos. ...de España que llamaron nuestra atención. Uno, el valor al tiempo de descanso. Los domingos es normal que muchos locales y almacenes se encuentren totalmente cerrados. Los domingos es normal que muchos locales y almacenes se encuentren totalmente cerrados por el el valor al tiempo de descanso. Eso en parte es cierto, sin embargo, están cerrados porque la ley los obliga. La normativa, creo que en este caso es una normativa autonómica, los obliga a que la mayoría de los negocios, salvo restauración, algunos supermercados, creo que pequeños, no pueden trabajar los domingos, y no es una normativa que está solamente en Comunidad Valenciana, creo que está en toda España, con la excepción de Madrid, no sé si hay otra comunidad autónoma de España donde eso no sea así, pero hasta donde tengo entendido, solamente la Comunidad de Madrid hay libertad de horarios, libertad de horarios, tú puedes trabajar cuando quieras, si quieres, si no, no lo haces. Y tengo entendido que la mayor parte de Europa también es así, hay obligación de no trabajar los domingos por ley. Si es cierto que es, se valora el tiempo de descanso, pero de forma obligatoria, o sea que si alguien quisiera no descansar, no puede porque la ley no se lo permite. Segundo punto que dice Stephanie. Dos, la siesta. Es importante siempre verificar los horarios de los establecimientos en Google porque algunos pueden estar cerrados entre las dos y las cinco de la tarde. El horario no es por la siesta, es porque es la hora de la comida, la hora del almuerzo, como le conocemos nosotros y creo que en Canarias y en algunas partes de Andalucía, la hora de la comida de dos a cinco, esa es la hora en que están cerrados, incluso en Madrid donde hay libertad de horario, la mayoría de los negocios pequeños, los locales del barrio, los negocios, los negocios de cercanía están cerrados porque la gente tiene que ir a su casa a comer. Así de simple. Porque el que quiera hacer siesta, que haga siesta, el que no, no hace siesta, el que quiera descansar, descansa, pero esa es pues básicamente el horario establecido. Normalmente los horarios de las tiendas aquí son normalmente, pueden variar, pero suelen ser de diez a dos y de cinco a ocho en promedio. Puede variar un poco en verano, variar otro poco en invierno, pero en principio, si tú vas a las doce de la mañana, como le dicen aquí, que es las doce del mediodía para nosotros, o a las seis de la tarde, seguro, seguro, seguro lo vas a conseguir abierto. Bueno, a menos que el negocio haya cerrado, qué sé yo, me entienden, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa tiene aquí Stephanie. Tres, plan terraza. Esto es algo que distingue mucho a España. La mayoría de los locales tienen terraza para que las personas disfruten del solecito mientras se toman un vino, un aperitivo o una cerveza. Correcto, la terraza. La terraza es para mí una de las mejores cosas que tiene Europa. En principio, pues la he visto mucho en Europa del sur, la he visto en Francia, España, Italia, Portugal, no es algo exclusivo de España, pero la terraza no es solo el sol, porque yo a veces una terraza si está nublado mejor que con sol. Yo que vengo del Caribe de que huyo del sol, pero en principio, es verdad, hay una magia, hay una magia especial. Siempre lo converso con con mi mujer. Hay una magia especial que no la logro determinar. Por favor, ilústrenme los que están viendo este vídeo y que han llegado hasta aquí. En sentarse en el medio de la calle, de alguna forma, en la acera, sentarse en la acera, con la gente pasando alrededor, con los coches pasando del otro lado, diría mi madre, tragando humo de carro, o tragando humo de coche, a comer, a beber y a conversar. Hay una magia, hay una cosa maravillosa que le da una energía y te hace sentir feliz, porque a mí, a mí, a mí, yo no sé a ti, pero a mí me hace sentir feliz. Las terrazas, totalmente de acuerdo, Stephanie, las terrazas son lo mejor. Cuatro, las tapas. Las tapas son un símbolo de la comida española. No es una comida en específico, sino pequeñas raciones de comida que sirven para acompañar una bebida. En algunos lugares puede que te la den de forma gratuita, solamente por pagar la bebida. Cinco, doble. Ok, la tapa. Hay, en lo que yo tengo entendido aquí en Madrid, a lo mejor en otras zonas de España es diferente. Hay tres tipos. Aperitivo, que es el que te sirven con la bebida de forma gratuita. Unas aceitunitas, unas patatitas, un pancito con un ensaladilla, con un poquito de jamón, con un poquito de queso, lo que sea. La tapa, que es como es como un aperitivo, una ración pequeña, que es a la que ella se refiere, que esa normalmente es paga, salvo que vayas a Alcalá de Henares, que allí la tapa viene incluida en la mayoría de los sitios tradicionales, y creo que me han dicho que en Granada también es así. Corríganme que otras citas, no sé si Córdoba, pero sé que mientras más al sur, más abundante, en principio, porque sí es verdad que por lo, por normalmente en Cataluña no hay tapa, ni hay aperitivo gratuito, pero es cuestión de la zona, quizás en la comunidad valenciana, algunos sitios, en otros no. En Madrid también hay muchos locales que ya no te dan nada, y si acaso unas aceitunitas y ya, pero la tapa pues es como un pequeño plato, como ella dice, donde eso yo creo que viene del hecho de lo la sensación de cercanía, la humanidad, la sensación del grupo, de somos amigos, de estamos de ser de humanos que son aquí, de vamos a compartir lo que comemos, porque si tú compras un plato para ti, tú comes tú solo, pero si compramos muchas tapas, todos compartimos, todos conversamos, todos hablamos, y es como hay más interacción, más humanidad, más camaradería, más cercanía, y más vínculo emocional entre las personas. Yo creo que eso de sentarse a compartir la comida en una mesa con diferentes platitos, diferentes pequeñas raciones, mini raciones, que sería una tapa, entre todos genera una cercanía y una vinculación emocional impresionante que no la vas a conseguir nunca cuando cada quien tiene su plato de comida, y está metido en su plato comiendo. Al menos esa es mi visión, y eso es una de las cosas que hace que España sea un país tan maravilloso. Vamos a ver el siguiente. Es obligatorio. En España las películas y series son dobladas al castellano. Seis. Doblaje obligatorio. En Venezuela también eran dobladas al castellano, en la televisión eran dobladas al castellano, en el cine muchas eran dobladas al castellano, todas las comiquitas eran dobladas al castellano. Yo no recuerdo en Venezuela una comiquita ni una película de Disney que estuviera subtitulada, no la recuerdo. Ahora, sí es cierto que más recientemente en los cines en Venezuela, pues sí había muchas cosas traducidas, y aquí en Madrid también. Ya en Madrid aquí hay muchos cines donde están la película subtitulada, con subtítulo, voz original con subtítulo en español, que es como a mí siempre me ha gustado ver las series y películas. Ojo, no es por una cosa de la traducción española, en Venezuela también y en Panamá también yo iba a ver las subtituladas, y cuando tenía televisión por cable ponía la opción, los buscaba subtituladas, nunca me ha gustado ver las series y películas en idioma original, y creo que el hecho de verlas, recordemos que la mayoría son americanas en inglés, el hecho de haberlas visto siempre así, pues ha sido una razón por la que medio entiendo inglés, si no, no entendiera nada. Pero sí, es verdad que aquí en general vienen traducidas, y eso está muy bien, porque debo confesar que las traducciones al español de aquí son muy buenas, a mí me encantan. Defensa del idioma, aquí suelen suspender la pronunciación de palabras en inglés, por eso escucharás que en lugar de decir Wi-Fi, dicen Wi-Fi y así con otras palabras. No es por defensa del idioma, pero a la vez sí, es simplemente forma de decirlo, pues cómo se lee, se dice cómo se lee. Usted tiene escrito ahí una W con una I, con una F y con una I, en ninguna parte en español dice Wi-Fi, ¿dónde? Y la A, ¿y la A? ¿dónde está la A? Y la U, Wi-Fi, ¿dónde está la A? No hay A. Wi-Fi, galletas Oreo, nosotros decimos Oreo, es verdad, y aquí le dicen Oreo, en Italia también, por cierto, Oreo. ¿Por qué? Bueno, analicemos la palabra Oreo y leamosla en español, no en inglés, en español. Donde, si para hacer Oreo, esa tendría que ser una palabra esdrújula, ¿dónde está la tilde de la primera O? No hay. Entonces, como no hay tilde en la primera O, pues la leemos, una palabra grave, Oreo, y esa es la razón por la que aquí dicen Oreo y no Oreo. Igual que Gmail, Gmail, ¿dónde está la Y y la I? No hay. Entonces, ¿cómo es? Gmail, lógico, ¿tiene sentido? No, a mí me parece que tiene sentido, no sé a ti. Siete, el horario de las comidas. Los españoles suelen comer mucho más tarde que nosotros. Y más tarde que casi todo el mundo, en realidad. Latinoamericanos, a lo que nosotros llamamos almuerzo, aquí le llaman comida. Correcto. Yo también, de hecho, en un vídeo pasado dije que aquí le llaman comida. Alguien me corrigió y me recordó que en Canarias y en algunas partes de Andalucía también le dicen almuerzo. Pero en línea general, en casi toda España, sobre todo aquí en Madrid y Comunidad Valenciana, el almuerzo es la comida. Ocho, aceite de oliva. ¿Sabías que España produce casi la mitad de la producción mundial de aceite de oliva? Y normalmente no solo es que España tiene casi la mitad de la producción mundial de aceite de oliva, más como un cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco por ciento, si no me equivoco. No solo eso, sino que normalmente de entre los diez mejores aceites del mundo, aceite de oliva, normalmente entre los diez mejores aceites de oliva del mundo, casi siempre seis o siete son españoles. A diferencia de lo que le quieren hacer creer los italianos, que el mejor aceite de oliva del mundo es de España. Bueno, de la península ibérica, porque normalmente son seis o siete de España, dos de Portugal y uno griego, algún turco, un italiano, pero normalmente españoles y portugueses. Nueve, la vida en verano es totalmente diferente. Niños en las calles hasta tarde, un ambiente de alegría, de racitas a reventar, en fin. Aquí hay una diferencia, dependiendo de Valencia, con dependiendo de Madrid. En Madrid, en verano, eso de niños en las calles, una alegría, una fiesta, no, en Madrid se vacía. Vámonos todos para Valencia, a convertir Valencia en una fiesta, por eso Valencia es una fiesta, porque está llena de madrileños. La que he liado. Diez, transporte. En las paradas indican el tiempo de llegada del bus. Puedes pedir la parada desde tu asiento y también ver en la pantalla las estaciones. Ok, quiero aclarar por qué ella dice eso. Las pantallas, sí, aquí en Madrid también muchas paradas de bus tienen pantallas, otras no, no todas tienen pantalla. Si es cierto que puedes parar, llamar, pedir las paradas de tu asiento, porque hay unos botones que tú los aprietas y llamas, llamas la parada. ¿Por qué ella lo explica? Porque allá en Venezuela, por lo menos y probablemente en Colombia, hay muchos autobuses, pues tú no tienes un botón, tú tienes que pegar un grito. ¡En la parada! O en la zona donde yo soy, las paradas tenían nombres de el sitio. ¡Farmacia! Cuando yo era niño, la parada, una parada cerca de la ruta hacia mi casa era farmacia, porque había una farmacia. Pero después, con los años, esa farmacia quebró y la movieron más adelante. Ustedes saben que la parada también cambió de nombre. Después la parada se comenzó a llamar farmacia vieja. ¡Farmacia vieja! Porque era donde estaba anteriormente la farmacia. Después había otra escalera, había otra gallera, porque allí cerca había una gallera donde había peleas de gallos. Entonces, pues eso sí, sí, es verdad. Tú no tienes un botón como aquí. Tenías que pegar un grito para que el chofer parara. ¿Y a ti? ¿Cuál te llamó más la atención? A ver, pues estas son algunas de esas cosas que sorprenden de España. Me encantó el video de Stephanie porque está muy completo y nos permite explicar, tanto explicar nuestra visión hispanoamericana a esa maravillosa audiencia de personas de de por aquí, ibéricos, españoles, nativos y crecidos aquí que de repente no están tan familiarizados con cómo son las cosas de aquel lado del charco, así como para aquellos hispanoamericanos que me ven y que les gusta conocer más sobre España. Gracias por seguirme, gracias por suscribirte, gracias por darle me gusta y pues nos vemos en el próximo video. Recuerda, mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram y suscríbete, youtube.com barra Enrique Vázquez. Gracias.